La Manga Música El principal riesgo que tienen los niños de la Comunidad de Madrid de malnutrición es la obesidad. Música Mi nombre es Josefina María Villalona Vera Vivo aquí en Carabancheta, zona de Puerto Tengo tres hijos Tengo uno con 10 años Tengo cuatro años pico sin trabajar Porque así tenía más posibilidades para buscar trabajo Y para poder echar algunas horas Cualquier cosa que me caiga para trabajo Me vino muy bien Porque el niño estaba en el comedor Y así podía moverme un poquito más En el año 2012 El gobierno de Esperanza Aguirre Recortó las ayudas a los estudiantes De educación primaria y secundaria Se suprimieron las ayudas Para libros que alcanzaban A 300.000 escolares Y convirtieron las becas de comedor En unas insuficientes ayudas Pasando de 120.000 beneficiarios A menos de la mitad Como le ocurre a Josefina Muchas madres y padres de Carabanchel Han sufrido importantes cambios en su día a día No solo en lo referente a la alimentación Las becas de comedor Desde un punto de vista social No resuelven solo un problema El dar de comer a la gente bien O de organizar que la gente coma mejor De lo que según sus medios podría comer Sino que también resuelven el problema De que muchas madres Porque vamos a ser realistas Las que se encargan Entonces si las madres Tienen que dejar de hacer otras cosas Que al no tener beca de comedor Tienen que estar ese rato en la casa Y darles de comer y demás Bueno hay una parte Que ha abandonado el comedor escolar Porque evidentemente No puede sufragar los gastos Además a esto se añade Que las becas que desaparecieron Se unen a una política En la que estas reducciones de cuotas También llegan tarde Es decir La normativa y la resolución De esas personas Que pueden tener las cuotas reducidas Llegan a finales del año prácticamente En el mes de noviembre Últimos de noviembre Y primer de diciembre Y se entra en un círculo vicioso Es decir Yo no te permito Que accedas al comedor Sin pagar Aunque después Te tenga que devolver el dinero Como no puedo pagar El comedor escolar No lo uso Y al no usarlo Yo como administración Ya no tengo que poner ese dinero Porque ya no lo usaste Entonces hay una Importante bolsa de familias Que ya no usan el comedor Y que sus niños Están pasándolo realmente mal Hola Me llamo Eduardo Valdivieso Tengo 24 años Tengo dos niños Estoy sin trabajo La única que trabaja Es mi mujer No cobro prestaciones No cobro subsidios No paro No me alcanza Con lo que gano No puedo No me da tiempo Salir a buscar trabajo Porque si es que salgo Voy a dejar currículos Voy a entrevistas Pero tengo que volver enseguida A hacer a todos los quehaceres del hogar Los directores Y las directoras De los centros escolares Lo que si comentan De vez en cuando Es que notan Que hay niños Que aunque no lo digan las familias Y ellos mismos no Saben positivamente Que esos niños No están bien nutridos La situación La detectan Las profesoras Son las primeras Y los profesores Porque les conocen Porque están habituados A las reacciones que tienen A su forma de expresarse Mi nombre es Eusebio Prieto Doro Tengo 45 años Y ahora mismo Actualmente Soy padre soltero Llevo 5 años En el paro Como yo tengo Vivo con mis padres Y tengo la renta mínima Pues Hay personas Más necesitadas Que yo Para Que le den Una beca de comedor Las ayudas Para los libros Y todo Actualmente Varias organizaciones Internacionales Y ONGs Denuncian las dificultades Que acosan A la infancia En España Uno De cada cuatro menores Está en situación De pobreza Su alimentación Ha quedado En manos De iniciativas solidarias Organizaciones vecinales Y ONGs Lo que están diciendo Los profesionales Y las organizaciones Es que existe Una bolsa De pobreza extrema Muy importante Que hay problemas De malnutrición Y que uno De los problemas Que tienen los menores De la Comunidad de Madrid Es de obesidad Pero principalmente Está ligada Con una mala nutrición Un niño que come Todos los días Macarrones O que come Todos los días Pasta O que come Todos los días Arroz Su alimentación No es buena En Carabanchel La población Menor de 15 años Es de 36.000 personas De las cuales Aproximadamente 9.000 Sufren pobreza Y malnutrición Mala nutrición Mala nutrición Por lo menos Mínimo Aquí muchas familias Hasta donde Los datos que yo tengo Se alimentan De las ayudas Que les da Por ejemplo En este caso Caritas Caritas Como otros Recursos sociales Que dan alimentación Sobre todo Dan Arroz Legumbre Pasta Y ya está Las estadísticas Reflejan Que entre los años 2007 y 2013 El gasto medio Por hogar Ha descendido Notablemente En los apartados De carne Pescado Hortalizas Y frutas Y ha subido Ligeramente En el de arroz Y pasta Concedido De momento Este año Hemos tenido Que renovar Para que nos den La comida De caritas Por lo menos Que mi hijo No tenga Un plato de comida Encima de la mesa Según Cruz Roja El coste económico De alimentar A un menor De 6 años Es de 95 euros Al mes Y supera Los 160 A partir De los 12 años El plato importante Del almuerzo Que es de ellos De la comida Del diario Que es una nutrición Que le viene muy bien A los niños Que como son personas Profesionales Los del comedor Pues saben Lo que le viene bien Le llevarían Cada día La comida Y lo que yo No les puedo dar En casa Es una nutrición Como dicen Los pediatras A los niños Que queden El día Día a día Las becas De comedor Eran una ayuda Imprescindible Para la igualdad De oportunidades De las mujeres Muchas Han renunciado A la búsqueda De empleo Y han vuelto Al papel De ama de casa Si antes Se decía Las mujeres Y los niños Primero Ahora los gobernantes Proclaman Acabemos Con las mujeres Y los niños Primero Pero si no hay facilidades Para que esos niños Se incorporen Antes las ayudas A comedor Llegaban a mucha más gente Bueno El recorte En becas de comedor Es un ataque A la igualdad de oportunidades Creo que la educación Debía ser el ámbito Donde más se generara Esa igualdad de oportunidades Y con estos recortes Causados por una crisis Que no solamente es económica El sistema Está apuntando A las mujeres A los menores A los que menos recursos tienen Que son los más discriminados Y los que menos posibilidades Tienen de protestar Esto es un fondo ideológico Que procura devolver a la mujer Al entorno familiar Porque piensa Que no debería haber salido allí Pues eso es como Volver a consolidar El rol de la mujer en casa La pregunta de mi niña Es que siempre Que por qué no está en el comedor Y los amigos de ella Sí Que por qué no se queda Pues a mí lo que no le puedo decir Porque no tenemos dinero El gobierno de la Comunidad de Madrid Sigue negando el abandono Y las dificultades De miles de familias Y de niñas y niños madrileños Incluso presume De haber aumentado Las ayudas de comedor Bueno, en este momento Las becas de comedor Como tal no existen Lo que existe Es una reducción De los precios Del menú Hay determinados colectivos Que tienen un precio reducido Y la administración En teoría Aporta la diferencia A los centros educativos Sobre el menú diario Que está establecido Ahora todo el mundo Tiene que pagar Salvando a algunos Que están bajo la tutela De la Comunidad de Madrid Y que por tanto La comunidad no se va a cobrar A sí misma Tenemos el caso De la Comunidad de Madrid Que ha sido la primera Que se niega sistemáticamente A abrir los comedores escolares En periodos Como hemos dicho De vacaciones Cuando hay otras comunidades autónomas Que sí los abren Que les da lo mismo Les da lo mismo Ellos mientras que piden dinero Les da lo mismo El problema generado Por los recortes Tiene muchas caras La discriminación Que sufren los afectados Y la negación del problema Por parte del gobierno Provoca que la situación Se vuelva invisible Para una gran mayoría Decir que alguien pasa hambre En este sistema Que se supone Que todo el mundo Puede conseguir de todo Pues significa un poco Que eres un poco fracasado Entonces pues Por eso no habla la gente Y tampoco habla Porque tampoco existe Una red en la que Se tenga suficiente confianza Pero que la gente Tenga que formar Con los carros Una fila enorme Allá afuera En cualquier plazo del mercado Donde aparcan un montón De coches Donde esa calle Es la calle de entrada A la mayor parte De las casas del barrio Pues resulta un poco triste ¿Cómo voy a ir yo? Si me pasa a mí Yo no me voy a poner en esa fila Vamos a ver si hay una minoría Que intenta apalear eso Que intenta ayudar Pero hay una inmensa mayoría Que está poniendo el pie encima Para que eso No salga A la luz Simplemente por miedo Por represalia Yo me puedo quejar Y llegando a una comunidad De la comunidad De Madrid Mandarme a una excepción Decir que mi casa Que la casa Donde viven mis padres No está en condiciones Aunque esté de maravilla Y te quitan la niña Y ya está A la gente le da vergüenza Ir a coger comida a Caritas Hay gente que no lo dice No se lo dice a la vecina Porque es como Quedar mal Así que no sé yo Y eso nos facilita la ayuda Si es verdad que nos facilita Pues una ayuda comunitaria Que en el vecindario De repente Sepamos que la vecina del cuarto Se ha quedado sin trabajo Y el marido y tal Y es difícil Que tú vayas a llevarle comida Porque igual se molesta O sea Hay gente que se molesta Todavía con esa cosa Nosotros sabemos Por gente muy cercana Que esta situación existe Lo que sí Hemos notado mucho Es que En este Como en otros temas Muy importantes Habitualmente Miramos hacia otro lado Entonces Claro Esto de alguna manera Lo que Lo que indica Es como que La gente No nos sentimos capaces De poder cambiar las situaciones Como que Estamos en una actitud Un poco incoherente De ver Muchas cosas Que están ocurriendo En el mundo Y que no No estamos O no sabemos Como actuar Que lo que fracasa O lo que ha fracasado Es todo un sistema Porque desprotege Justamente A la gente A la cual Deberíamos cuidar más Que son por ejemplo La infancia Es la infancia Si en este tema Creemos que Deberíamos hacer Una reflexión Bastante Profunda Nosotros sabemos Que aunque sea gente Enormemente integrada Gente que ha podido Trabajar hasta En proyectos De la muchísima gente Que pasa por la asociación De vecinos implicados Es decir Que podrían ser vecinos Que esta parte social Que estamos aquí hablando La tenían ya Totalmente interiorizada Y que las cosas Hay que comunicarlas A la red Y demás Cuando ocurre esto Al final No lo cuentan Te enteras Porque la situación Ya es insostenible Y a veces No te enteras por ellos Te enteras por los vecinos Se está venciendo Progresivamente El miedo A decir Que pasan cosas Muy graves En esta sociedad Que como he dicho Antes Hay problemas De vivienda Que hay problemas De trabajo gordísimos De salarios Infames De despidos infames Y también Los hay de alimentación Entonces creo Que otra cuestión Es el silencio Que se impone Por determinadas Instancias administrativas Y por determinados Partidos políticos Y por determinados Medios de comunicación Que eso también existe Queda ahí un plus De vergüenza También de autoculpabilización De no ser capaces De salir de una situación Y la gente Entra en una espiral De pensar Que los culpables De la situación Son ellos En lugar de Entender Por qué es así Que es el sistema De la sociedad Quienes les hemos abocado A vivir en esa situación Vecinas y vecinos De Carabanchel No se resignan A volver a los antiguos esquemas De beneficencia Algunos restaurantes Y comercios Se han hecho cargo De la alimentación De menores en dificultades Grupos de vecinos Recogen alimentos Y crean redes De apoyo mutuo Con las acciones de Padres y Madres Llevamos muchísimos años Reclamando Que los centros educativos Públicos Estén abiertos A la ciudadanía Los 365 días del año Y a ser posible Las 24 horas del día Y nosotros apostamos También por dar Un salto cualitativo Y fijarnos E imitar Modelos Por ejemplo Como el de Finlandia En el que Todos los niños y niñas Comen en el centro educativo Como parte del proceso De educación Y de socialización grupal Y llevamos mucho tiempo Poniendo en marcha Bancos de alimentos Y por otro lado Estamos también Cubriendo muchas veces Incluso las becas Que han desaparecido De la comunidad Para niños y niñas Que tienen que ir al comedor Porque sus familias Si no, no los pueden alimentar El valor principal Es el dinero Entonces El lío es que La gente Nos hemos creído Que eso era el valor principal Y por tanto Nos sentimos juzgados Desde esa mirada Pues eso Este sistema Ha generado Y genera mucho sufrimiento Ese es el asunto Tenemos que buscar Otro tipo de sistema Más a la medida Del ser humano Y que desde luego No esté basado En la violencia Como este Es interesante Pero que no es fácil Lo que sí creemos Es que vale la pena El intento Hay que buscar El potencial Que tenemos la gente La gente Tenemos mucho potencial Y merece la pena Que investiguemos Que interioricemos Y que descubramos Lo que el ser humano Es capaz de hacer Hemos creado Hemos creado Una red de apoyo mutuo Es decir No pretendemos Que solucionar problemas En este caso De alimentación Se convierta en algo Vinculado a la caridad A la beneficencia Ni mucho menos Lo que pretendemos Es crear en red En el que todos Nos podamos ayudar Intentamos también Involucrar A comercios Grandes superficies Y otras Y otras tiendas Que creemos Que deben colaborar También en todo esto Creemos que deben colaborar Porque es un problema Que está a la puerta De su tienda A la puerta De su gran superficie A los que están encargados De los comedores escolares Que se pongan la pila Y que den un poquito más Porque hay muchas personas Que lo necesitan Es porque no sirve de nada Garantizar los derechos De los menores Si su ambiente familiar Y social No tiene los derechos Mínimos garantizados Los niños pueden estar Bien alimentados Pero si les desalojamos De su casa Y les ponemos debajo De un puente Pues la situación Seguramente no será La que necesitan Es que se necesita Ese empoderamiento Por parte de las personas De las personas que Sobre todo de las personas Que lo pasan mal Para decirle Lo pasas mal No porque No quede más remedio Y es que la cosa es así Y es que toca ser pobres Y qué le vamos a hacer No, no, no Lo pasas mal Porque es necesario luchar Para que los que te están Haciendo pasar mal Cambien su postura Y tú puedas Tener las herramientas A tu mano Para luchar contra eso Claro que se necesita Que haya Hay que dar un cambio Un giro a todo esto Porque es Anticonstitucional Unirse y moverse Entre la gente Prefiero a la gente Buscar la unión Y moverse Para que haya solución Esperamos que Los políticos Las grandes empresas Las grandes multinacionales Los poderes financieros Sean los que resuelvan El problema Yo creo que Que la situación Va a empezar a cambiar Cuando empecemos A cambiar nosotros Y empezamos A no ser indiferentes A lo que le pasa Al vecino Y empezamos A tratar al otro Como nos gustaría Que nos trataran Y que queremos Tratar al otro Como nos gustaría Que nos trataran Y eso Va a hacer que surja Una mística O un cemento social Entre la gente Eso es lo que puede Cambiar la situación Y no falsas esperanzas Que otros Van a arreglar El problema Cuando alguien Comprueba Que el individualismo Esquizofrénico Ya no tiene salida Y comunica abiertamente A todos sus conocidos Que es lo que piensa Y que es lo que hace Sin el ridículo temor A no ser comprendido Cuando se acerca a otros Cuando se interesa Por cada uno Y no por una masa anónima Cuando promueve El intercambio De ideas Y la realización De trabajos en conjunto Cuando claramente Expone la necesidad De multiplicar Esa tarea de reconexión En un tejido social Destruido por otros Cuando siente Que aun la persona Más insignificante Es de superior calidad Humana Que cualquier desalmado Puesto en la cumbre De la coyuntura epocal Cuando sucede todo esto Es porque en el interior De ese alguien Comienza a hablar nuevamente El destino Que ha movido a los pueblos En su mejor dirección evolutiva Ese destino Tantas veces torcido Y tantas veces olvidado Pero reencontrado siempre En los recodos de la historia Música 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 Música